Májate ¿Dónde han que venir? Nadie viene por la izquierda Efectivamente lo metí mal. Dos tanques menos. Hay uno en tierra. Ahora no explotó. Se lo metieron. Tres menos. Tres tanques menos. ¿Se marqué o no? No, conchito madre. Ej, luego ahí no parece el lucho de la pata. Tres tanques menos. Tres tanques menos.